Esta cobija es una de mis favoritas. Viene en diferentes colores. Esta es una tela estampada. Se llama Minky. Es una tela muy linda, muy suavecita. Es de zebra. Es una tela estampada. Y lo combinamos con una tela rosa o rosa clara. Podemos bordar el nombre en negro en el lado rosado o en rosa en el lado estampado. En cualquiera de los dos salen muy bonitos, pero si lo hace en la tela rosa es más resaltado. Esta tela la tenemos en otros colores también. Podemos hacerlo por niño en un color azul o naranja. Tenemos varias opciones. Y por supuesto viene sin holán, si usted prefiere sin holán. ¡Hola amigas! Gracias por visitarnos. No se olviden de suscribirse a nuestro canal de YouTube. Así podrá ver todas las nuevas telas cada que salgan las cobijas nuevas. También puede hacer clic aquí a la derecha en cualquier de los sitios de internet para poder comprar su cobija. Y abajo están los sitios, los iconos sociales donde puede unirse y una vez por semana hacemos regalo de producto. Así que podrá ganarse una cobija para su bebé preciosa. ¡Chao!